hola soy Emma Saldierna del blog emasaldierna.com el día de hoy te traigo una súper herramienta en la cual tú podrás crear un logotipo y descargarlo totalmente gratis te gustaría saber qué herramienta es bueno pues vamos que te voy a mostrar cómo funciona y qué herramienta es la herramienta que te quiero mostrar se llama design evil con esta herramienta vas a poder crear un logo o los logos que tú quieras ya sea gratis o por un precio razonable ok entonces es muy simple simplemente entras a design y o puntocom en la descripción de este vídeo te voy a agregar la url para que puedas ingresar y empezar a crear los logos que vayas a utilizar con tu marca una vez que ingresas te podrás dar cuenta que la página está completamente en inglés ok vamos a ir hasta la parte de abajo y aquí donde dice inglés nos da la opción de elegir otro idioma vamos a elegir la de español ok como puedes ver ya cambió al español y estamos listos tienes la opción de empezar a crear tu logo gratis ok aquí te muestra que tiene más de seis mil plantillas que puedes que están prediseñadas y puedes utilizarla ok que tienes diferentes fuentes íconos archivos vectoriales uso gratuito y te da algunos ejemplos ahora para empezar a crear un logotipo tú le puedes dar clic aquí crear logotipo y esta herramienta te envía a que empiezas a crear tu logo sin problemas algo que no te recomiendo que hagas puesto que te vas a vas a invertir algo de tiempo en estarlo creando y después te da la opción de registrar de algunas veces he notado que no se salva la información ok aquí yo puedo elegir uno de estos y empezar a a ponerle nombre y eslogan pero bueno vamos a parar y vamos primero a registrarnos de esa manera nuestro trabajo o lo que estamos creando se queda guardado ok vamos a darle sign up y aquí te da unas opciones si ya tienes cuenta pues entra desde aquí puedes ingresar con tu cuenta de facebook con una cuenta de gmail o puedes ingresar tu correo confirmas tu correo una contraseña verificas que no eres un robot y te registras yo voy a ingresar con una cuenta de google todo clic dice confirmar ahora ok ya estoy registrada ahora tengo que confirmar para confirmar me envía a mi correo y aquí puedes ver nuevo design evo le doy clic y aquí me va a dar mi correo y la contraseña que yo voy a utilizar para ingresar a esa cuenta le doy clic a confirmar mi cuenta y ahora si dice iniciar sesión le doy clic y aquí puedes ver que ya está mi cuenta creada ok cuando veas aquí tu foto o tu loguito el que usas con tu cuenta de gmail quiere decir que ya está logueado entonces ahora si podemos darle crear un logotipo pero antes de empezar quiero dejarte saber acerca de los precios vamos a darle clic aquí a precios en el menú para que puedas ver los diferentes precios que maneja esta herramienta ok tiene una versión que te permite crear un logotipo gratuito tiene algunas limitaciones y algunas destines que dar crédito las resoluciones son bajas en la versión gratuita no tiene transparencia ok la edición o sea que una vez que lo descargues y lo quieras volver a editar porque no te gustó es muy limitada ok no tiene soporte no lo puedes imprimir los vectores los archivos no los incluye al igual que las tipografías ok una de las mejores versiones es la básica que vale 19.99 y te da aquí una opción de ejemplo que puedes descargar para que veas cómo funciona y un tip que te voy a dar es de que al usar la versión básica de 19.99 tú puedes buscar en internet puedes escribir cupón design evo y te van a aparecer infinidad de cupones ok dependiendo de la época o del tiempo en que vayas a ingresar a buscarlos algunos de ellos ya están expirados o que quizás te tome algo de tiempo en encontrar uno que valga la pena yo por ejemplo aquí encontré este que dice design evo puntocom y me da el 50 por ciento de descuento le doy clic aquí a show cupón y aquí lo tengo con esto yo ya conseguí el 50 por ciento lo que quiere decir que ya ya no estaría pagando los 19.99 ya estaría pagando que es la mitad son a casi 10 dólares ok entonces por 10 dólares tú puedes crear un logotipo para hacer una primera vez que vas a crear un logotipo ok cuando empezamos a comenzar en internet una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es crear nuestra imagen o de marca con la que nos vamos a mostrar y una de ellas es el logo si bien en muchas ocasiones no tenemos dinero para hacer una gran inversión con una persona profesional herramientas como esta nos ayudan a dar ese primer paso cuando comencé yo utilicé herramientas como esta ok que me ayudaron mucho porque cuando comencé yo todavía no estaba segura y que era lo que quería o como lo quería ya conforme el tiempo pasó ya pude invertir en una persona profesional entonces para como primer paso para que tú comiences esta opción puede ser una excelente opción para ti y una vez que empieces a generar un poco de dinero en tu negocio online pues podrás invertir con una persona profesional alguien que te ayude y te asesore en un diseño de logotipo profesional a la altura de tu negocio ok entonces teniendo eso en cuenta y buscando los cupones puedes obtenerlo por un buen precio ahora sí vamos a crear nuestro logotipo aquí nos dan varias plantillas ok dependiendo de la categoría donde se encuentra tu negocio pues tú puedes buscar aquí ok si es moda si es viajes tecnología deporte legal industrial cuidado de niños lo que tú quieras ok aquí puedes verlas yo le voy a poner moda y belleza ok también tienes la opción de empezar desde cero sin ninguna de éstas te llama la atención y ya tienes más o menos idea de qué es lo que quieres puedes darle clic aquí empezar desde cero eso quiere decir que no vas a tener ninguna plantilla y tú te la vas a tener que ingeniar si eres una persona creativa pues te invito a utilizarlo ok porque te va a tocar hacer prácticamente todo crearlo desde cero tendrás que buscar qué tipo de icono quieres por ejemplo aquí nos dan varias búsquedas populares que es lo que más busca la gente por ejemplo una estrella tú aquí puedes escribir poniendo la palabra que tú quieras después tendrás que buscar ahora vamos a buscar pincel supongamos que este es el icono que yo quiero el texto eliges la tipografía que tú quieras puedes agregarle formas ok líneas banner símbolo cambiarle el fondo usarlo transparente como tú quieras yo la verdad que soy muy mala diseñando esto a esto no es lo que me dedico así es que para mí la mejor opción es usar una plantilla ok vamos a buscar una plantilla como esta ok que les parece esto por ejemplo qué es lo que estamos buscando a ver el nombre de la empresa voy a poner mi nombre si tienes ni un eslogan una vez que agregues el nombre y el eslogan de tu negocio le das clic a comenzar y empieza a cargar esa plantilla con ese nombre con ese nombre y con ese eslogan que tú has decidido utilizar y aquí puedes ver que ya está el icono y la tipografía y el eslogan aquí abajo tenemos varias opciones el de cambiar el tamaño no te recomiendo que lo cambies puedes para verlo mejor y estar trabajando mejor puedes acercarlo o alejarlo puedes usar la cuadrícula o también la disposición del logotipo aquí te da varias opciones de cómo la pudieras utilizar ok ok por ejemplo me gusta esa ahora sí vamos a empezar a mover todos los elementos por ejemplo aquí la tipografía está muy grande aquí arriba nos dice que no el nombre de la tipografía el tamaño si ya has utilizado camba esto es muy parecido a camba y de hecho camba también te permite crear estos logotipos pero no tiene tantas plantillas como esta supongamos que ese es mi logotipo el que yo quiero utilizar ok si quisiera cambiar la tipografía simplemente selecciona el título y aquí elijo otro que me guste más puedes jugar y con cada una de ellas para probar cuál es la que mejor te gusta cuál es la que quisieras utilizar ok también puedes añadir insignias y el fondo si tú quisieras un fondo de un color lo puedes utilizar ok aquí cambias o simplemente puedes elegir la opción de transparente ok yo voy a elegir esa opción y una vez que termines tú ya de diseñar tu logo o estés contenta con lo que has diseñado le das clic en previsualizar y en previsualizar tú vas a ver cómo se vería ok en tarjetas de presentación como se vería en documentos como se vería en la website en el menú en playeras en una pared ok y le das clic a guardar y aquí te dice todos los cambios han sido guardados tienes la opción de descargar pero como le diste guardar puedes crear otros diseños o que y guardarlos ok aquí donde está este icono tú vas a poder ver mis logotipos ahí se van a guardar todo lo que tú guardes ahí va a estar entonces supongamos que queremos descargar vamos a darle clic a descargar y ahora mira las opciones que te que te estaba mencionando antes dice por oferta por tiempo limitado compra tu logotipo ahora y ahorra un 60% o sea que si tú compras el de 19.99 te va a dar el de 60% esto cambia no siempre va a ser la misma oferta ok por eso te decía que buscarás en la web por cupones entonces nos dice enhorabuena acabas de crear un logotipo excelente por tiempo limitado compra tu logotipo ahora y ahorra hasta un 60% entonces yo voy a elegir esta y aquí dice tienes un cupón si tienes el cupón le vamos a dar clic aquí y vamos a introducir el cupón yo tengo un cupón para poder descargarlo gratuitamente y como puedes ver el total ya me dio a cero o sea que no tengo que pagar nada y le voy a dar clic en descargar ahora gracias por tu compra tu descarga está lista vamos a dar clic en descargar ahora cuando abres tu archivo va a decir logo en alta resolución vas a tener tres tipos de archivo uno en jpg otro en png y transparente y el original vamos a dar clic para previsualizar y así es como queda nuestro logo qué te pareció esta herramienta espero que la puedas utilizar y recuerda que si quieres obtener tu logo completamente gratis solamente tienes que compartir el enlace que ellos mismos te proporcionan en alguno de tus redes sociales o incluso se lo puedes enviar a uno de tus amigos por medio de correo electrónico y listo con solo compartirlo tú podrás descargar el archivo del logo que has creado completamente gratis si te gustó este vídeo por favor suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita para que recibas notificaciones de nuevo contenido en este canal nos vemos en un próximo tutorial nos vemos en un próximo tutorial Gracias.